La verdad que si uno primero empieza mirando el lugar donde estamos reunidos, porque normalmente los encuentros con el día de la industria no eran en hoteles o en lugares... Hoy estamos en un lugar como es Tecnópolis, que es la conjunción de la historia de la industria, de la ciencia, de la tecnología y del arte de la Argentina, con unas instalaciones espléndidas, en una escena maravillosa en la cual por primera vez, y esto es lo que más me gusta, estuvieron absolutamente todas las cámaras empresariales argentinas. O sea, las distintas cámaras, inclusive aquellas que tienen por allí diferencias las unas con las otras, estuvieron presentes compartiendo el día de la industria, que la Argentina de hoy no es un día cualquiera, no es un día de protocolo, sino es un día de celebrar realmente el salto cualitativo que hemos dado a aquella Argentina del año 2003. Por allí las cosas que nos faltan, y en aquellas que por ahí tenemos algunas diferencias, bueno, ver que estamos haciendo las cosas de manera tal que pueda haber equilibrio. Cuando yo hablaba del tipo de cambio, que después el Vasco me decía, mirá que nosotros no te pedimos para nada el cambio del tipo de cambio. Pero cuando hay toda esa cosa de que el tipo de cambio está retrasado o no retrasado, venimos con una política de flotación administrada que ha permitido tasas de crecimiento espectaculares. Y si reconocemos que la matriz productiva del país todavía requiere de mucho insumo importado para seguir produciendo, está claro que un dólar excesivamente alto puede favorecer a aquellos que son netamente exportadores, como los commodities, productos primarios, pero va a perjudicar fuertemente a aquellos que quieren completar el ciclo industrial y completar todo el eslabón de la cadena productiva. Por eso tiene que haber un tipo de cambio equilibrado. Además nos ha permitido desendeudar, nos hemos pagado 20.000 millones de dólares del año con reservas del Banco Central desde el año 2000 a la fecha. Hemos desendeudado al país de una manera impresionante. Al mismo tiempo ha habido inversiones y sigue habiendo inversiones y constantes anuncios de empresas que se incorporan con mayor parte de integración nacional, que es lo que tenemos que lograr para que haya trabajo, para que haya consumo y para que haya buen trabajo. Lo que es importante es poder lograr algunos instrumentos que tenemos que lograr en el corto plazo. Yo hablé de los accidentes de trabajo, hablé también de la necesidad de que las empresas reinviertan sus utilidades y que ya no pueden tener unos márgenes de utilidades que podía haber en un mundo que crecía a un ritmo mucho más alto que el que está creciendo ahora o un país. Y creo que, por ejemplo, el último acuerdo que se celebró hace pocos días en el Ministerio de Trabajo, en donde hubo unanimidad también de todos los sectores del empresariado y los distintos sectores sindicales para lograr un salario mínimo vital y móvil. Un país donde por primera vez tenemos prácticamente toda la población en condiciones de ser jubilada con beneficios sociales, donde hemos logrado generar más de 5 millones de puestos de trabajo. Entonces yo creo que toda la normativa tiene que ir acompañando esto, porque además creo que hemos garantizado que somos un gobierno ampliador de derechos, no un gobierno cercenador de derechos. Así que bueno, hoy quisimos festejar acá con toda la gente de la producción. Fue una mesa muy representativa, había desde jóvenes empresarios que comenzaron en el año 2003 con Martín Vigoja, que es el dueño, uno de los accionistas de Globan, que hoy es una empresa a nivel global en materia de software. Nos guardaban los laboratorios a través de Hugo Sigman, el sector primario con un grado de industrialización, como es el caso de la Sagitera General de ESA, con la figura de Roberto Urquía, la Cámara de la Construcción. Bueno, en fin, los representantes de las distintas cámaras, la gente de Automotriz, también que ha tenido un rol muy importante, la gente de Adimre, que es todo el sector metalúrgico, o sea, más todas las otras mesas en las cuales había todos los sectores representativos de la empresaria y de la economía nacional. Así que bueno, estamos muy contentos. Es un momento difícil del mundo y bueno, esto nos obliga a ser más arriesgados que nunca. Yo digo siempre que cuando más problemas hay, hay que tomar el toro por las astas. No hay reglas escritas. Nosotros somos un proyecto político y cada país ha tenido un proyecto político. Los instrumentos se van cambiando a la medida de las necesidades. Lo que es importante es no cambiar los objetivos, que son generar siempre trabajo y mayor grado de inclusión social. Gracias.